¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Pau y el día de hoy les traigo una rutina con los mejores ejercicios para marcar tu clavícula. Esta rutina es sin equipamiento y la puedes hacer de pie, sentada o incluso en tu cama. Te reto que hagas esta rutina durante una semana, una o dos veces por día y verás resultados. Comenta, empiezo hoy y dentro de una semana me dices cuáles fueron tus resultados. Así que bueno, vamos a empezar. En esta rutina haremos 14 ejercicios de un set, cada uno durará 45 segundos y tendremos 10 segundos de descanso entre cada ejercicio. Comenzamos con mini círculos con los brazos. Extiende tus brazos hacia los lados a la misma altura que tus hombros y realiza mini círculos hacia adelante o hacia atrás con tus manos. Intenta mantener tus brazos siempre elevados al mismo nivel, evita que vayan bajando y mantén tu espalda recta. Intenta mantener tus brazos a la misma altura que tus hombros y realiza mini círculos hacia adelante o hacia atrás con tus manos. Muy bien, el próximo ejercicio es encogimiento de hombros. Coloca tus manos en tu cintura y sube tus hombros lo más que puedas. Luego, bájalos y repite durante 45 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo estás haciendo súper bien. El siguiente ejercicio son círculos con los brazos hacia atrás. Con la espalda recta, haz círculos con tus brazos hacia atrás. Tal y como lo ves en pantalla. ¡Gracias! Genial, continuamos con aperturas de pecho. Dobla tus codos manteniéndolos a la altura de tus hombros. Luego, abre y cierra los brazos, llevando los codos hacia atrás al abrirlos. Les tengo que decir una cosa. Esto que están viendo aquí son las personas que ven mis videos y no están suscritas. O sea, yo no lo entiendo. ¿Por qué? Si yo les traigo todo con amor. ¿Por qué lo ven y no se suscriben? Yo creo que se les olvida. Entonces, estoy aquí para recordarte que te suscribas ahora mismo. ¡Muchas gracias! ¡Excelente! Ahora vamos con el ejercicio llamado alas. Extiende tus brazos hacia los lados hasta que tus manos estén un poco más arriba que la altura de tus hombros. Luego, dobla tus codos y junta la yema de tus dedos o toca ligeramente tus manos. Y después, repite el movimiento, tal y como ves en el video. Recuerda mantener la espalda recta durante toda la ejecución del ejercicio. Lo estás haciendo súper bien. Ahora vamos con aperturas de pecho en triángulo. Pon las manos en tu cabeza y lleva tus codos hacia los lados. Mientras aprietas tus hombros y vas empujando tu pecho hacia afuera. Intenta llevar tus codos lo más atrás que puedas. Súper bien. Continuamos con inclinaciones de cabeza. Pon tu mano derecha sobre tu cabeza y suavemente inclina tu cabeza hacia este lado. Sintiendo como el estiramiento en el lado opuesto de tu cuello llega hasta tu clavícula. Continúa en este lado por 22 segundos y luego cambiamos al otro lado. Tres, dos, uno, ahora lo mismo en el otro lado. beginnaciones de cabeza. Tres, tres, cuatro. Atrás de mi head. Clap. 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 Extiende tu brazo derecho cruzándolo frente tu pecho, manteniendo el codo estirado Apoya tu otra mano sobre el antebrazo, cerca del codo Y úsalo para acercar el brazo extendido hacia tu pecho, tal y como ves en pantalla Repite este movimiento durante 22 segundos con un brazo y luego cambia hacia el otro 3, 2, 1 Ahora haremos lo mismo pero con el otro brazo Lo estás haciendo excelente, seguimos con estiramiento de espalda Entrelaza tus dedos detrás de tu espalda, tira tus manos lo más atrás que puedas y lleva tu pecho hacia arriba Sing along to the midnight radio Don't wanna wait, all my life can't remain, no delay, gotta let go A gentle breeze, the night's got a fever To the moon and back, playing loud in the speakers You and me, can I marry you right away? Ya has completado más de la mitad de la rutina, sigue así Seguimos con estiramiento de oración Junta tus manos y ponlas encima de tu cabeza Luego estira tus brazos y después dobla tus codos hasta que tus manos toquen tu cabeza Y repite este movimiento durante 45 segundos We can drive through the night Sing along to the midnight radio Don't wanna wait, all my life can't remain, no delay, gotta let go Muy bien, ya solo nos quedan dos ejercicios más y habrás completado la rutina Ahora haremos el ejercicio llamado alas de mariposa Sube y baja tus manos simulando el aleteo de una mariposa Tal y como lo ves en pantalla Sing along to the midnight radio Don't wanna wait, all my life can't remain, no delay, gotta let go We can drive through the night Sing along to the midnight radio Don't wanna wait, all my life can't remain, no delay, gotta let go Excelente, el penúltimo ejercicio son círculos hacia atrás con los codos Coloca tus manos en tus hombros y haz círculos hacia atrás con tus codos Contrayendo tus hombros City lights are making me wanna be something else than I meant to Spending time reminiscing on what I used to be Not letting go when I want to Genial, por último haremos empuje de brazos Dobla tus codos y sube tu brazo lateralmente hasta que tu mano esté más o menos a la altura de tu boca Luego baja y repite con el otro brazo, tal y como ves en el video ¡Vamos! Que este es el último ejercicio, tú puedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Completaste la rutina! ¡Llegaste hasta el final! Estoy muy orgullosa de ti Si te gustó esta rutina no olvides suscribirte, darle like y comentar Abajo en la descripción te dejo el link de mis redes sociales para que me sigas Así que bueno, hasta la próxima ¡Chao!